¿Qué reflexión te lleva a ese palco del otro día donde veíamos a Gioja, Alberto Fernández, a Felipe Solá, hablando de la unidad del peronismo? Uno no quiere ser muy duro, en el final del menemismo pasó lo mismo. Me acuerdo que hicieron una reunión, cantaron la marcha, no me olvido, yo presenté una renuncia por escrito al partido. Digo, amontonar funcionarios no implica tener una idea, porque ahí vos podías preguntar, el ministro de Economía sería Cavallo, La Baña o Kicillof. Son tres países distintos y tres políticas distintas. Un peronismo que se comió a todo Menem y a todo Kirchner, perdió su identidad en el recorrido. A ver si nos entendemos. Si yo aplaudí a todo Menem y a todo Kirchner, yo no soy un político, no soy nada. Entonces, hay un momento que la política es la idea, jugar al distraído. Somos el único país del mundo que un tipo que mira para arriba pertenece a un partido. Un tipo que mira para arriba es un distraído, ¿o no? Entonces, esa reunión, ¿hay una idea ahí? No, hay un montón de ideas. Básicamente, muchas que son traición al peronismo. Megafón, la guerra, la imagen de Megafón. Destruyen su cuerpo y los discípulos lo juntan, los pedazos del cuerpo del... Marechal. Marechal. Y falta el miembro viril. Es lo mismo, si vos amontonás todo. Pero el peronismo no está, ya la traición de Menem fue atroz. El que en él mismo tuvo cosas más cercanas. Yo con Héctor me peleé con Cristian, pero dejaron un país desendeudado. Entonces, ahora parece que esa... Todos los defectos, yo los critiqué. Pero sobre esa virtud nos endeudamos ahora. Máster, recién Cachanosky dijo una cosa, pero es que entre él y yo hay una distancia. Pero dijo, entre todos podemos ser un país. O sea, solo la convocatoria a... Solo alguien que sepa que no tiene la receta. Porque Macri viene y dice, si yo la inflación no hay problema y vienen las inversiones, la verdad. Sí, sí, exactamente. Ahora, eso... Julio, ese tema, ¿no? Primero, yo coincido con vos, pero me parece que era un primer intento lo que los unía. Yo estuve, fui a trabajar en términos periodísticos el jueves al Sindicato de Santa María. Efectivamente, había alguna preocupación por... Esperaban más gobernadores, que no fueron. Un IAC, por ejemplo, ese día estaba con algún ministro de Macri. Además, dijo que tenía que atravesar la corrupción de los Andes. Necesitaban más envergadura desde gobernadores. Estuvo Alberto Rodríguez Sá, por ejemplo. Me parece que los une por ahora, los une nada más que el rechazo a Macri. Digo, efectivamente, yo coincido con vos, pero digo, es la primera reunión. No, después habrá que haber... No saca la primera reunión o la última. El país necesita una idea. Sí. Si vos tirás todo eso, hay que operarlo y no le saca una idea. Lo otro, lo otro. Digo, yo desde que soy chico, todos acá, esto desde que se están peleando Sarmiento y Facundo, digo, es factible, es una utopía lo de la unidad. La verdad, yo no creo que haya una unidad entre... La grieta que tenemos hoy, no va a haber unidad entre Cristina y Macri, no va a haber. O sea, cada uno va a construir lo de ellos y habrá que ver quién gana, me parece, ¿o no? Esto es ideológico. Sí. Profundamente ideológico. El Perón que cae en el 55 es confrontativo. Sí. El que vuelve en el 73 es dialoguista. Sí. Cristina toma los expulsados de la plaza, no los que... O sea, el abrazo Perón-Valviel es una definición. Sí. Que funcionó un año, meses. Hoy, hoy seguimos en la misma historia, porque nosotros convocamos el pacto de la Moncloa en el Senado, con Federico Pinedo, con Miguel Ángel Pichetto, y sale el teñido, Durán Barba, o sea, un extranjero que le pagan para que diga, no piensa, y dice que... Bueno, ahí tenés, viste. Dice que la idea del... Ahora, muchachos, coincido con vos. Esta cosa que vos decías que te contaba un diputado, la guerra, el poder... El problema en Argentina no necesita un macho, necesita un lúcido. Ahora, si el tipo no tiene una idea de hacerse el malo, no hubiera el caso, porque va a estar ya todo en mil pedazos. ¿Qué pasa con el tema Moyano? Macri cree que van contra su poder, esta es la interpretación del gobierno. Yo no me voy a meter. Yo tengo siempre cuenta que almorcé con Moyano y Macri solo los... Los tres. Yo digo, yo creo que el sindicalismo tiene mucho para sacarla y, digamos, yo digo, las obras sociales tienen que haber una sola. Y esto es un tema... Obras sociales, una sola. Una sola, sí, sí. Porque yo fui con Perón, Liota, una ley, que era una sola obra social y los sindicalistas vinieron a la luz. Entonces, no pueden ser los dueños las obras sociales. Tiene que haber una sola por la salud de la gente. Son los grandes temas. Ahora, el problema de la Argentina es que Macri le da todo al empresariado y nada a la gente. Entonces, si ahora privatizás el agua, Doña Rosa va a tener una cosa más que... Porque la ganancia no para, la concentración de la riqueza no para y la miseria tampoco. ¿Vos crees que hay una alternativa política en el 2019 distinta? ¿O la anomia de la oposición facilita al oficialismo? ¿No te preocupa? No, me asusta que el gobierno esté débil y la oposición también. Sí, sí, coincidimos. Entonces, vos me decís, mirá, el 2019, ¿qué va a pasar? Es decir, si esto no mejora, el 2019 puede ganar cualquiera, pero el 20 o el 21 volamos de nuevo. Esto que decía Kachanovsky. No le podemos devolver la esperanza a la gente. Vos vas por la calle y te paran y te dicen, ¿cómo sigue esto o no? Sí, sí, sí. Entonces, esto hace un año era esperanza. Ahora no lo es. Si porque no lo es, se hace el malo y le pega a la Moyano. Le digo, no, flaco, mirá, la gente quiere que le digas cómo salimos. Después, si te quiere pegar a la Moyano, peleate. Pero el tema de fondo es cómo reconstruimos la sociedad. Es un país donde hiciste el peaje, pasé ruta y le cobrá la ruta que había de antes porque cortan el pasto. Lo afanás al tipo, le hiciste ruta. No, le robaste la ruta. Eso es la privatización argentina, hermano. En este contexto, el gobierno va por definiciones delicadas. Patricia Burles habló de una nueva doctrina de seguridad. Dijo, el Estado protege a las fuerzas. Esto le abre el paso al gatillo fácil. Esto es salir de una estúpida discusión que era el miedo a los uniformes. Después, hubo un momento de exacerbación de los derechos humanos que vos terminás con una ESMA que es la reivindicación de la guerrilla. Entonces viene todo rojo. Todo rojo. Y te dice eso. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión coherente. Donde el uniformado no es mi enemigo, porque es el que me cuida. Tampoco es impune. Pero después de un Zaffaroni, que es la decadencia de la sociedad. Porque Zaffaroni en la dictadura no me daba una meas corpus, yo estaba prófugo y secuestrado. Y el tipo viene hoy y me da un curso de libertad. ¿Hay que meterlo preso por cara rota o no? Está bien, pero Julio, pero hay un tema. Patricia Bull le dice que hay que cambiar el código penal. Pero cambiarlo no es sencillo. ¿Este código penal tiene dos años y pico una comisión? No coincido con eso, ni el tema ese es el nuestro. El tema nuestro central es cómo reformulamos la sociedad. Y esto va de discutir el lugar de la Fuerza Armada, de la seguridad. Y discutir también el lugar de las empresas privadas que hoy te saquean. Y en la mayoría de los casos es la privatización de servicios que tenía el Estado antes. La Argentina produce lo mismo, se distribuye distinto. Sí. Y pareciera que vos lo tenés, Rodríguez Larreta, viendo qué pedazo vende del tiro federal o qué, o si vende el zoológico. Y vos lo venés y decís, no es así. Y que el Estado te dice trancener. A ver, entonces vos decís, señores, el drama argentino no es privatizar. Yo digo esto simplemente. A ver. En aquellos países donde el Estado es más fuerte que los grupos económicos, hay nación. Claro. En aquellos países donde los grupos económicos son más fuertes que el Estado, hay colonia. Y la política, ¿cómo está en ese cuadro de situación? Sin ideas, muerta. Sí, sí. Yo lo veo a Evo Morales, digo, mirá, cuando Macron le dice a Macri, no voy al acuerdo por la carne, Evo Morales le hubiera dicho, te devuelvo Carrefour. Sí. Pero así. Sí, sí, sí. Porque si no son nación, no existí. Si acá entran todos y allá no entra nadie. Eso es libre mercado, no, es imbecilidad. Entonces, la nación tiene que saber qué produce, cómo integra a su gente, cómo limita las ganancias a las privadas, porque acá te están vendiendo humo, y ese humo te lo están cobrando lo que no se lo cobra a nadie, ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos un país? Un país es un proyecto, no piensa una diligencia. Recién decía Kachanovsky, dice, yo creo que hablan con poco. ¿A vos te parece que también en el gobierno hay como un círculo donde se habla poco y hablan mucho entre ellos, o no? Yo creo que es un grupo de intermediarios de negocios, no de productivos. Y cuando vos sos intermediario comercial, lo que hacés es ver qué vender el país. Cuando dicen inversores, ya no vendieron cuando era inversor. No, sí. Todo lo que teníamos pasó a ser extranjero, ellos son inversores extranjeros. Ahora, lo que el pato te preguntaba es si ellos hablan con gente, tienen idea de lo que pasa, se manejan con las encuestas, con Durán Barba, Macri habla con su ministro, no habla. La concepción de ellos es la de intermediarios, no es la de productivo, no son los de ellos de una empresa que fabrica. Entonces, vivimos en la Argentina donde el productor del interior y de donde fuera está destruido por el intermediario. Que te dice, flaco, afuera me sale más barato. Y en ese más barato no contás cuánta gente tirás del mapa. Estos tipos lo que van a decir dentro de un rato es que le sobran 10 millones de personas. Decime, la última, no sé si voten en la información o no, pero uno lo ve a Durán Barba muy crítico de Francisco. Muy crítico permanentemente. Digo, ¿es la opinión de Durán Barba o es la opinión de más gente? Yo siempre hablo con el papá. A mí Durán Barba me parece un papel, pero no sé si Beatriz Arno lo dijo en serio. Porque yo creo que el gobierno tiene algún pensador propio. ¿Qué quiere? Diga, hay tipos que en el club político vos lo agarrás, Tito Palermo, lo agarrás. Tienen gente que es como para mostrar. Si yo alquilo un extranjero que dice boludece, es porque asumo que no tengo una idea, ¿o no? Teñido y gritón, qué sé yo. También alquilan a Loro Zanata. Digo, pero ¿por qué no se animan a decir ellos lo que piensan? Flaco, digamos que yo no voy a alquilar un tipo. La última, la última. Importá, faulero, no importá. Sí, Julio, la última. Hubo un debate acerca de si el Papa venía o no venía, ¿por qué no venía? ¿Qué pensás de eso? Yo lo vi el 6 de noviembre y me dijo, puede decir que no voy este año. Me duele. Yo creo que nosotros tendríamos que tener una relación entre nosotros que permitiera que su visita no fuera atomización. Mira, la inflación y la no venida del Papa son el reflejo fiel de la relación entre nosotros. Nada más, la moneda que expresa, que somos nosotros. Y la no venida del Papa, lo mismo. Somos tipos que no podemos ponernos de acuerdo en nada porque no tenemos grandeza. Entonces, hace negocio en lugar de, soy en un país. Muchas gracias, amigo. Gracias. Con gusto. ¿La pasaste bien, Pato? Muy bien. Lo que pasa es que Kachanosky y Julio Bárbaro, que vienen de mundos muy diversos, los dos piden lo mismo, piden cierta unidad. Y yo la verdad que debe ser porque estamos en febrero, pero soy escéptico. Entonces, estamos complicados, Fernando. Gracias, amigo, por haber venido. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos recontraremos el domingo que viene a las 9 de la noche, si Dios quiere. No se olvide, lo voy a estar esperando. Gracias.